Tenemos que señalar que también las enfermeras y médicos del hospital Jaime Oliver Pino de San Francisco de Macorís continuaron en protestas que arrancaron por 48 horas. Estamos hablando de que expresan que el director nacional de salud, Nelson Rodríguez Monegro, informó que no tiene fecha para pagarles y que no van a tolerar eso. Todavía es de la fecha que el director nacional de salud dice que no tiene fecha para pagarle su tiempo en servicio a los trabajadores. Bueno, lo que estamos esperando es el tiempo en servicio, sí, porque ese es un acuerdo que tenemos para todos. Las autoridades se han hecho eco de no cumplirlo con el acuerdo que ellos quedaron de pagarnos nuestro salario, que nos deben ya cuatro, hay compañeros que deben cinco meses, cuatro y tres meses. También otras reivindicaciones se están pidiendo a ellos, como que les arreglen el hospital y que les repongan el personal que despidieron.